Ya, ya, por favor, señor Miguel Ignacio, un poco de ecuanimidad. Pídele ecuanimidad a tu mala. ¿Quieres ecuanimidad? Muy bien, ya voté a Bruno. Imagínate lo que quiero que hagas en este momento. Me estás votando de la casa. No, no. No solo te voto de... ¡Volviste! ¿No te da hambre a esta hora de la mañana? Un poquito. ¿Entonces qué esperas? Saca tu lonchera, si no hay nadie. ¿Está bien? Por fin. ¿Qué es eso? Por Dios, eso es comida para conejos. ¿No comes nada más? Por supuesto que como más. Bueno, después de entrenar en el gimnasio, me zampo mi lechuguita y luego mis dos tomates. Ay, no, por Dios. Con eso te vas a morir un día. Eso no es comida. Ay, mene, poco. Ahora sí. Vamos a darle curso. ¿No quieres un poquito? Ay, sí. No, mejor no. Vamos. Una gotidita. Ay, no me va a hacer mal, ¿no? No, dale, con todo. Bueno. Tres. Dos. No. Eso, muy bien. Entrégate. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, Lucifer? Está demasiado. Ya, saca de acá. Es mío. Es comida y sirve para vivir. ¡Buenos días, señor de las casas! Señorita Delgado, señorita Ordinola, no estoy para nadie. ¿Está bien? No, señor de las casas, en media hora tiene reunión con los arquitectos del grupo Los Mortales. Cancélela. Señor de las casas, estuvo persiguiendo esa reunión por meses. Señorita Delgado, Francesca me botó de la casa, así que tengo que proteger mis intereses en la constructora. Una buena secretaria no solo está para enseñar las piernas, sino para llevar perfectamente la agenda de tu... ¡Franches volvió! Hermano, hermano, escúchame, yo te ofrecería volver, pero... ¡Pero, hermano, silencio! Te ofrecería volver, pero después del soldazo de la Marischenka, tus expectativas han subido seguramente, ¿no? Es cierto, compadre. Justo ahorita me estoy haciendo un terno fichazo a la medida. Con esto voy a conseguir una super chamba al toque. ¿Qué te pasa allá? Apúrate. Vamos a ver. Tiro, Tito, te dejo, la gente está muy faltosa acá. Pepe, pon el altavoz. ¿Qué cosa? Ya me oíste, pon el celular en altavoz. A ver, a ver, a ver, se me calman, ¿ah? O si no, le cobro doble pasaje. Aquí todos queremos trabajar tranquilos. Tú, chato, regresa a tu sitio. Señora, no sea carbonera. Y tú, mamita, siéntate bonito que estás inquietando a los pasajeros. Nadie lo hace como tú, hermano. Pepe, voy para allá. Dice la gente que nada es para siempre. Por eso hoy no voy a trabajar. Destapa una chela a mi hermano. Mi compadre me necesita. Se va a calentar. Desde ahora yo vivo el momento. Y estoy a tiempo para pasarla bien. Ese pingüino. Ese pejezapo. ¿Qué pasa? Tranquila, ya. ¿Qué es que tienes? Eso de corpoyupo. Tú comenzaste, tú comenzaste. Tranquila, tranquilo. ¿Tienes cuatro papadas? Déjalo ahí. Ya te voy a traer de tu casa. No, no, no. Estoy esperando a Teresa. Nos vamos a ir a chifar. ¿A dónde? A chifar. A chifar. ¿A ti qué te importa a dónde nos vamos? Oye, nosotros somos bien grandecitos. Eres mi tía, pe. Hay que respetar. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Yo te digo algo cuando te vas con tu chamaca? Uy, hablando de eso, ¿subiste el nífero? Bueno, ahí estoy subiendo unas ramas todavía. Sí, estamos de rama en rama. Pero esta gente se toma su tiempo. Sí, yo ya chapé una rama. Oye, ¿de qué están hablando? De botánica. Bueno, unos monitos, pero. Monitos que suben. Escúchame, Manu. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir acá. Acá a la vuelta hay un chifar muy bueno. Te sirve en viento y para con varias combinaciones. Un momento. Si vamos a chifar por primera vez, no podemos ir a cualquier chifa. Tenemos que ir a un chifa bonito. Que tenga puentes, que tenga cascadas y pececitos. Sí, él tiene razón, pero no conozco. Tenemos que buscar en internet. Yo tengo una idea. Sí. Ay, Frances. Qué bueno verte también. Ay, hija, gracias. No sabes la pesadilla que he vivido. No, sí lo sé. Te fui a visitar un par de veces a la casa de reposo. ¿Y cómo sabías que había regresado? Con la cara que tenía mi jefe cuando llegó a la oficina. Miguel Ignacio. Sí, estaba que echaba chispas. ¿Está en la constructora? Sí. ¿A dónde más? Oye, ¿verdad que lo botaste de la casa? Por supuesto. No lo soportaba un día más aquí. Ahora tendría que hacer lo mismo en la constructora. Ay, Frances, ya, relájate, pues. Tienes razón, tienes razón. No voy a estresarme. ¿Peter? Mi coñá. Enseguida, madame. No, 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 no me puse, Peter. Ya, ya le serví. Compadre, ¿qué tal? ¿Qué pasa, compadre? ¿Por qué no te alegras de verme? Todavía dormimos juntos, hermano. Es verdad, es cierto. En el cuartucho, sí. Bueno, vamos a chambear, ¿no? Oye, ¿y los pasajeros? Se cansaron de esperar y se largaron sin pagar, hermano. ¿Sin pagar? ¡Pero no puede ser! ¡Qué malas gentes! ¡Nunca antes nos habían dicho eso, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo puedo creer! ¡Increíble! ¡No puede ser gracioso! ¡No es máximo! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Es muy grande! ¡Increíble! A ver, ¿qué pasa acá? ¡Papeles! Disculpe, jefe. Estábamos celebrando que acabo de recuperar mi chamba y nos estábamos divirtiendo sanamente. ¡Mentira! ¡Dino! 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 ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Esa es la mejor sorpresa que me han hecho en mi vida! ¿En qué tiempo prepararon todo esto? ¡Durante el semáforo, hermano! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Dino! 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 Joel, ¿pero qué hacemos aquí? Eh, Joel, gracias por llevarnos, pero tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? Ay, no se preocupen. Tengo todo bajo control. Auto, los mejores restaurantes. Mejores restaurantes. Buscando. Oye, le cambiaste la voz. Sí, sí, sí. Esta está más bonita, porque la otra está un poquito, bastante horrible. ¡Ay! ¡Suena la serie rosa! Mejores restaurantes del mundo. Encontrados. París, Le Petit Soufflé. Madrid, Olé Paella. Berlín. Main Lieber Kindergarten Strauss-Furz Hans Ungreta. Londres. No hay. Tokio. Akira Kukushima. Nairobi. Obley. 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 Melvé. Esto está muy lejos. Tú vas a poner la gasolina, ¿no? Tranquila. Auto, no seas palta, pe. Los restaurantes de Lima nomás. Recalculando.